¡Hey! ¿Qué tal gente? Antes de comenzar con este videíto, quiero que todo mundo use mi código de creador Caramelito-97 en la tienda del Fortnite Ya saben que si compran con mi código de creador me apoyan muchísimo Igual se los recomiendo por si lo quieren usar, les recuerdo que no es obligatorio, así que no hay necesidad de donar en el canal Con que solo usen mi código y compren con él, ya me apoyan muchísimo Ahora sí, comencemos con la tiendita de Fortnite, vamos a ver qué nuevos cosméticos nos trae Fortnite el día Y esperemos que no os sorprenda y salga una nueva skin de las que está en el código fuente Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uhú! Gente, tenemos un nuevo gesto Bleeding Likes de The Weekend por 500 paus No la pongo tanto porque me dan copyright Pero por aquí tenemos también el pico, herramienta de recolección Apicultores por 800 paus Que la verdad está bien bonita ya que acaban de añadir otro estilo Vamos a mirar cómo se ve la skin con su nuevo estilo que han añadido del Arbustín Vamos a ver su tercer estilo La verdad es que es otoño y me gusta un montón esta skin ya que tiene 3 estilos y gratis ¿Vale? Gente, también tenemos por aquí la exploradora Galaxy por 2000 paus de vuelta en la tienda de Fortnite Tenemos por aquí golpeadores galácticos, su herramienta de recolección por 1200 paus Tenemos por aquí su ala delta celestial por 800 paus que más tenemos el día de hoy Y su explorador estelar que es su envoltorio También tenemos por aquí de vuelta los envoltorios de los soldaditos Tenemos por aquí soldado de juguete que les recuerdo que tiene 3 estilos Patrullero de plástico que pues la verdad está muy bien Y con esos estilos y con esa resolución se ven muy bien También tenemos por aquí de vuelta el duerme vela por 1500 paus Tenemos por aquí un disco subterfugio El gesto brazadas Y el gesto proyecto de fugil por 200 paus También tenemos por aquí de vuelta el pex Bueno, el gesto del cangrejo, perdón Y por último tenemos el sorgotón Por aquí que tenemos de nuevo Bueno, tenemos el arrumacos Que fue lo nuevo que metieron Mochila calabaza que ya había salido la tienda de forma Y el veloxirrator de resto Todos lo mismo Así que vamos a ver este gesto Y bueno, la verdad es que está muy OP Espero que les haya gustado la tienda Y nos vemos en una próxima Adiós, cracks